Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, o si quieren, podemos dejar al final, terminamos un poco antes y vemos dudas, no sé qué les parece más cómoda. Si es que creen que eso es mejor. ¿La segunda opción les parece? Bueno, vamos a ver esto. Bien, entonces, hacemos un repaso, digamos, una cosa que estábamos discutiendo, era, digamos, las cosas, entonces, y la primera cosa que estábamos discutiendo es la de la institución, entonces la habíamos resumido, digamos, que el campo de un tipo variable pueda generar, digamos, la de la inducción. Por supuesto, el próximo ejercicio va a ser, obviamente, la de la inducción. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que, en la ley de la inducción, esencialmente hablamos que existía una FEM, una fuerza de cronotriz, un campo de T-Chi, y esta era igual, es simplemente la integral de campo eléctrico, de ADN, de M, y dijimos que esto va a ser igual a simplemente la variación del flujo de ADT, magnético, por supuesto, y eso entonces era simplemente de ADT, si tiene menos de ADT, acá en la estructura de la integral total, de ADT, y entonces dijimos del flujo, entonces esto va a ser igual, T-S. Entonces, esta fue nuestra ley de inducción, que tuvimos integral, porque integral, insisto, que tiene cosas útiles, sobre todo porque es la ley diferencial, o sea, la ley local, ley local, ley local, y tiene un solo problema, es que aparece solo la variación del rotor, del campo eléctrico, es igual a menos T al T que B, y esto podría variar por dos razones, como ya les he mencionado, una es que varie B, otra es que varie S, o sea, S me refiero al S de T que está acá. Entonces, el mejor T-R, es decir, sin mente, si está variando la I. Y esta es su forma diferencial análoga, y entonces fue nuestra forma local, que es la ley de Faraday-Lenz. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está ahí, y a partir de esto, que fue lo que definimos, definimos algunas cosas más de las cosas, hablamos que entonces, si esto era así, uno podía pensar entonces que la fuerza eléctrica motriz era igual simplemente menos T al T del flujo magnético, y por lo tanto, usando la cadena, que sería algo así como menos T fi A de corriente, y por I punto donde lo único que pensamos que va a variar en tiempo es la corriente. Y eso nos perdió dentro de un nuevo concepto que es muy importante, que es lo que llamamos la autoindustancia, que nos decía que entonces, cuando teníamos, por ejemplo, el sistema de estar variando el flujo, este se auto induce, si quieres encontrar un campo eléctrico, que trata de oponerse al movimiento. Eso es lo mismo entonces en el caso de las bobinas, que hace siempre una bobina, es decir, que tiene un sistema, tenemos una espira así, vamos a tener una corriente así, entonces, al pasar eso, el campo eléctrico, o sea, la corriente, si es una corriente, no es estacionaria, entonces genera un campo eléctrico, que a su vez genera un flujo, a su vez ese flujo varía en tiempo, y por lo tanto, el cable se autoaplica un voltaje. Ese voltaje lo trata de hacer de detener sus cargos, una real inercia, exactamente como lo vean en el circuito. Trata de oponerse al cambio, igual como la inercia trata de mantener el momentum, en este caso, la autoinjustancia trata de mantener la correcta. También la cuenta es que se me suponga. Eso es lo que está haciendo, y suponga, y vimos en particular que, en el caso de la bobina, esencialmente, aprendimos que esto, igual, era simplemente, muy obviamente, podemos colocar en el interior un material ferro, que fuera, digamos, algún material, que nos permitiera, de alguna forma, aumentar, la permeabilidad magnética en medio, o si nos importan de aquí, típicamente algún material, que permita, el proceso nos va a dar un motor, donde se nos viene ahí, porque derivamos con el aspecto ahí, y venía N, N, en una vuelta, esta tarde, dividido por N, y aparece un N, N al cuadrado, porque, una, el capodomito, es inducida, y esa evoluciona, la N también, y si nos usábamos, N al cuadrado, eso es N, por A, donde A es área, donde A, es área, la unida, pero no es la total de la unida, sino una de las bajas, que está ahí, y eso sería A, ¿ok? eso fue lo que me mostro, ¿sí? entonces, creo que eso fue todo lo que es, en el cuadrado, la que está en el cuadrado, ah, entonces, estoy bien, ah, una pregunta, si la vez pasada dije, pero, no expliqué bien, pero, o sea, voy a explicar, ¿por qué N es geométrico? Entonces, metad bien, metad bien, N es geométrico, entonces, también N es geométrico, al igual que nuestra existencia geométrica, al igual que nuestra capacidad, la cultura geométrica, es geométrico, para la cultura geométrica, D es N, N, FI, A, D, FI, pero, DFI, es la derivada, de la integrada, del flujo, y, I, es la derivada, de la integrada, de la integrada, de la integrada, FI, y C, de J, ¿ok? como se me está diciendo, pero, J, se importa, también, entonces, por ley, de circulación, entonces, sabemos que, esencialmente, eso sería, más que menos, el sol, como, como género, lineal, entonces, en ese caso, la parte de abajo, es algo así como, una integral de, que, en este caso, de, 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 o, se transforma, en un proporcional, de, por, de, S, ok, y, obviamente, hay un, mu, que aparece ahí, que, nunca está acá, ok, recuerden que, el rotor, se llama, H, igual, por, si lo escribió para B, entonces, el rotor de B, partido por, igual a 2, ok, y, eso está casi listo, eso está, se ve bien, o sea, el circuito directivo, eh, es, es, genétrico, es simplemente, bueno, el rotor, no es pegar, es un concentrado de líneas, así que, en este caso, la derivada de, cosa de B, por B, S, derivada, no es en integrada, en este caso, de líneas, de, de, M, Stokes, B, por B, S, y aquí, ya acá está la expresión, que me interesa, que me involucré, es decir, esta expresión, no depende del campo magnético, así que es que no está, obviamente, en la derivada, de lo que dicen, en la alternación, dicen que, N, va a ser, sin calcular nada, en general, va a ser proporcional, a, obviamente, la determinada magnética, efectiva, que en el medio, o sea, en la situación de cero, por otro lado, acá, esto me va a quedar, algo así como, un área, ok, un área, dividido acá, por alguna longitud, por supuesto, la derivada, de las dimensiones, de ese tiempo, así que, efectivamente, si primero acá, me queda, área, en el circuito, N, por supuesto, en el número, que es el número. Entonces, eso nos muestra, porque, entonces, esto está acá, igual como hicimos, con la capacitada, selección para asistencia, son solo propiedades, que va a destacar, de lo que usted tiene. Entonces, por lo tanto, o sea, que me da un material, o me da un diseño, me puede preguntar, cuál es, por ejemplo, la incustancia, por un ejemplo, así, medio sofisticado, algo podría, tener una bobina, por ejemplo, que sea, tricopónica, que vaya creciendo, y me pregunta, bueno, cómo sería en este caso, me voy a dar, por ejemplo, alfa, me voy a preguntar, cómo es, esa, cuál es la incustancia, que se va a tener, ahí también, la generación. Lo que voy a decir, es que, obviamente, en la práctica, no hacemos bobina, por tipo cónica, son bobina, muy circulares, porque estamos, cilindro, y más, porque estas, las que tenemos, son prácticas, y como les mostré, en la clase pasada, en general, son esas, las que miramos, por ejemplo, eso. Si coloco bobina, esta cena, la vamos a ver siempre. Entonces, vamos a ver siempre, esta misma bobina. este cabarece también. Ahí voy. Muy bien. Esto es que nos damos en la clase pasada, la vamos a tomar, en el mismo circuito, en el mismo circuito. ¿El profesor? Sí. Ahí en la fuerza de la motriz, cuando no se va a entrar, en el campo eléctrico, no haríamos producto. Sí. Esto siempre, por supuesto, está aquí, y esto es gamma, en donde gamma, obviamente, la frontera, desde acá. Entonces, ¿qué más vimos? Si tienen dudas, me dicen, por supuesto. ¿Qué más vimos? Vimos dos aplicaciones de esto. Vimos una, vimos que había circuitos. Hicimos este, que es colocar una bobina, con una capacitancia. Y esto vimos que era equivalente a, un oscilador. de frecuencia, si quieren. Uno partíbo a raíz de, C, o L, C. También vimos, C, L, y R, C. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Y este es el equivalente, a un oscilador, sobreamortiguado, o amortiguado. ¿Ok? Donde, la disipación, era, el efectivo de la disipación, en este caso es R, partido por L, la frecuencia natural, es 1 partido por L, C. Los que entonces, por ejemplo, son muy básicos, nos muestran, que efectivamente, la electrónica, en realidad, va a hacer escribir, ecuaciones diferenciales. Por ahora, son lineales, y se van a volver interesantes, por ejemplo, en ese tipo, ¿no tenemos el elaborado lineal? Sí. Por ejemplo, ya no lo tienen, pero, ¿ustedes se fueron, como eran los computadores muy activos, o los televisores muy activos, teníamos tubos, unos tubos de vacíos. No sé si, bueno, no sé si los conocen, ¿cuál es tubo vacío? Ese parece un tubo vacío. Tubo de vacío. ¿No sé si alguno los conoció? Por ejemplo, aquí en algunos, estos elementos básicos, los computadores, y no se pregunta, ¿qué elementos eran tan importantes? Porque, en realidad, estos tubos, los ponos así, por ejemplo, colocaban una bobina, por ejemplo, una resistencia, una capacitancia, ahí estamos todos bien, pero, y estos tubos vacíos, solo por cultura general, los representamos típicamente así. Podríamos también colocar aquí una fuente, por ejemplo, un generador. Un generador esencialmente, como lo dije acá, pero un generador, es simplemente un forzamiento. Es como colocar en un generador, algo que esté forzado, una circunstancia, si puedo hacer racional así. ¿Ok? Esto simplemente un voltaje, que es proporcional a 0, omega t. Por lo tanto, en las ecuaciones de movimiento, me da que hay, y va a ser un resorte forzado, con la ampliación omega t. Por lo tanto, es fácil, si esa frecuencia, o si es con el c, esto resuelve. Si coloco disipación, entonces esto tiene un atractor, y que te equilibra. Ahora, entonces, esta parte acá se permite, un esortamiento. No se los coloque ahí, el forzamiento. Lo insisto, que si acá habría colocado, un elemento más, un generador, ya sabemos cómo es un generador, eso equivale, al sistema físico hasta acá, colocarle una fuerza externa, que es proporcional a, esencialmente, celo de omega t, o omega 0 t, donde omega 0 t, tiene que ver con la frecuencia, vista de agua. Es un nivel que se tiraba, o sea, en algún lugar del espacio. Ahora, esto es solo por ilustrarles, este tubo, de vacío, tubo de vacío, porque son interesantes, y allá los ven, esencialmente son tubos, en los cuales enravecemos, el gas que está al interior, puede ser las distintas bases, y la gas que tiene, obviamente, es una resistencia, pero, esta resistencia, un material, es la que va a la resistencia, un material sólido, pero es tras ser un gas, en algún momento, se le coloca mucha corriente, del gas, empieza a ionizar, y empieza a salir el experimento. Y eso hace, que en realidad, esta resistencia, diferencia, diferencia de la que está acá, esta es una resistencia, que depende, de la corriente, es una resistencia, hecha no lineal, que es pública, primera persona. Si es eso, puede ser posible, va a ir lineal, y con esto, por ejemplo, el sistema, después lo retrasamos, por circuito integrado, frente a su, uno de los primeros elementos, que nos permitió, hacer cosas, no se aplicar, por cual, no se aplicaba, de cosas, nada, se trata de convencerlo, que no, el mundo del circuito, no necesariamente, es lineal, ¿ok? Y faltan otras cosas, que no les enseñaré, pero son la cultura general, por ejemplo, no puede ser, lo que llame un diodo, necesitar lo que es un diodo, son la cultura general, nos presentamos así, es un aparato, que esencialmente, me permite, que haya corriente, en esa dirección, que no se aplicó, el voltaje al revés, no es correcto, ¿ok? No sé si alguien sabe, lo que es un diodo, o la idea del diodo, ¿no? Es un elemento muy básico, en realidad fue descubierto, por lámparas, después se murió, o sea, por exentos ductores, esencialmente, en estas lámparas, está una aplicada corriente, la corriente hacía, que simplemente, se evaporaran diones, y entonces, generaba corriente, en el interior de esa lámpara, ¿ok? Hice una aplicada de cortaje al revés, como no podía ionizar fácilmente, el aire, entonces, eso no era asimétrico, eso permitía, que solo hubiera corriente, en una dirección, hoy en día, las cosas, lo fabricábamos, con semiconductores, que llamamos portadores, aportadores, portadores, y hacemos diodos, muy distintos, pero la idea física, es simplemente, tener algún material, que permite, que haya corriente, fácil, una inducción, y difícil en la hora, muy difícil en la hora. Igual existe, en caso de las lámparas, uno se puede pensar, es que, una lámpara, en un tubo, se salen, y tenemos, gas, y, son potenciales, al calentarlo, o aplicar un voltaje, se puede evaporar, material muy fácil, del material, pero de gas, o material, y eso hizo, que entonces, tuviéramos, este tipo de elementos, muy interesantes, por los cuales, fue jugando, por construir, cuatro elementos, importantes, que son los amplificados, operacionales, y ya con eso, casi, con los circuitos, con los circuitos, con eso, hacemos todas esas cosas, con tejita, en los circuitos, en los circuitos, de la, esos, los circuitos operacionales, se van a tener que, tomen la carga eléctrica, para ser los primeros, que van a aprender, que van a aprender, cómo funcionan, tienen que ver, un poco, realmente, un poco, carguero, o bien, son muy interesantes, porque son, los circuitos operacionales, porque no hacen, el problema de los voltajes, y el resultado, es ver, con la diferencia, es, y con eso, casi, con toda la, es mucho más complicado, es simplemente, cuando uno dice, un circuito eléctrico, lo que hace, es copiar, con estos elementos básicos, cosas, mucho, mucho más complejas, así, coloco, circuito eléctrico, entonces, simplemente, quiero que veamos, bueno, en la práctica, son, por supuesto, cosas, son cosas, como esa que vemos ahí, digamos, ok, estos son muy simples, por supuesto, estos son, todavía reales, ¿no? Pero, quería ver, como uno tiene un computador, por ejemplo, como esto de esta acá, entonces, uno va colocando elementos, sobre este tipo de cosas, y hace cosas, muy complejas, con las cuales, nos permite hacer operaciones, interesantes, que, yo no trato de convencer, que, la gracia es que el magnetismo, nos da los elementos básicos, y la física, y la física, y la física, y la física, si no, entonces, no es nada, ok, entonces, desgraciadamente, junto acá, el diodo, y la física vibracional, no es parte del curso, pero, no es parte del curso, ok, muy bien, entonces, esto me permite, la educación, me permite introducir, otro elemento en un circuito, o elemento me permite introducir, me permite introducir, una cosa muy importante, eso lo llamamos, transformadores, entonces, no sé si saben, cómo es un transformador, pero, esencialmente, tengo un principio físico, atrás, muy interesante, en el que viene, ¿es un transformador? no, ok, va a tocarlo acá, entonces, transformadores, transformadores, si uno busca, una situación, que lo quieren conocer, es una eficacia, por lo que es el problema, de la misma, de la misma, de la misma, de la misma, ¿bien? Le diría más, un transformador, a veces, un transformador físico, o sea, que no son, pero es que es la ilustración, de cómo funciona, automáticamente, y lo que es, ahora, es para esto, lo que tenemos, que tenemos, que tenemos, la imputancia mútua, ahora, la insinuña, la alta imputancia, es la imputancia mutua, un centro, ¿cuál idea? Imputancia mutua, y vamos a ver que esto, nos permite hacer, que son transformadores, y por qué los llamamos, transformados, entonces, ¿cuál idea? La imputancia mutua, como nosotros llamamos, M12, o algo así, o 21, la oportunidad de llamar, idea muy simple, es, imagínense que viene, una boina, sobre la cual, circula, con el p, I, 1, entonces, imagínense, que colocan, algún material, o sea, típicamente, colocamos, algún tipo de material, que tenga, sea lineal, y solo hemogéneo, lo que tengo, muy grande, y cuál es la gracia, de un muy grande, un magnético grande, es que las líneas de campo, se tienen, es decir, que si no estuviera, ese material, que va a colocar ahí, entonces, el campo magnético, en este caso, acá, el campo de la línea de campo, por ejemplo, sería así, sin embargo, al ver este material así, la línea de campo, lo que le gusta, y se muestra, y se muestra, y se muestra, con la línea, ¿ok? El mucce agrante, una gran manipulación, y eso ayuda, a que las líneas de campo, las podamos conducir, para eso usamos los materiales, y acá, bueno, se busca un transformador de verdad, al exterior, típicamente, son materiales sedosos, o son ferros, o se lo trae, eso que está ahí, no se ha disarvado, o se ha disarvado, o no, si no, le va a hacer algo, y fíjense lo que, al respecto, es como funciona, entonces, eso conduce, si quieren ver el campo magnético, y lo que hacemos, al otro lado, es colocarnos, otras movidas, y la grasa que tiene, es distinta a la anterior, si no, la otra tiene más líneas, así, entonces, tenemos dos movidas, una, que se pula una corriente, y uno, y solo la otra, ni siquiera, es que se pula el corriente, pero sumamos, que la corriente, y dos, así, y entonces, ¿qué es lo que pasa? bueno, lo que uno pasa, y la base, con transformador, es la siguiente, es que, estamos en el ángel, con el campo magnético, lo que genera un impacto, en el campo magnético, va a cruzar, esta otra movida, por lo tanto, también va a aportar al flujo, por lo tanto, el flujo, por ejemplo, el flujo, llamémoslo dos, tenemos dos flujos, el flujo, el flujo en dos, tiene dos origenes, tiene un origen, su autoincustancia, es la corriente, que circula sobre él, pero también, tiene una, una componente, que está asociado, a la corriente, que viene el otro, que está poniendo, que viene el otro, es decir, que si yo calculo, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera calcular, la FEM, que hay sobre, el circuito de la entidad, entonces, en teoría, te voy a derivar, de, de, menos flujo dos, entonces, tiene dos componentes, hay una componente, que me dice, que esto es, L2, por I2, y simplemente, eso sería, la autoincustancia, del sistema, la derivada de FI2, con respecto, a uno, no olvidar eso, eso es que, hay que tener duda, eso es simplemente, de FI2, con respecto, a I2, pero, también aparece, un término extra, que es, es lo que llamamos, la infancia mutua, que es simplemente, este dos, este es, este es, este término acá, es simplemente, derivar, derivar, el flujo dos, pero con respecto, a I2, ¿ok? por lo cual, o sea, ese flujo, tiene el resto, uno el propio, la bombilla, se autentuce algo, pero el hecho, que esté el otro, porque no este material, digamos, ferro, que conduce, es un medio, esencialmente, paramagnético, organizar, es muy, la misma, vamos a marcar, que se pueda, por cosa, que no se nos vayan, muchas líneas de campo, realmente, la prueba, si fuera casi infinito, casi no habría, ni una línea de campo, que se saliera, que todavía estaría, perfectamente, bueno, entonces, ¿qué nos da eso? Entonces, vamos a un pequeño, cálculo, un modelo, cómo, cómo sería la autoindustancia, en este caso, por la autoindustancia, mutua, en el, entonces, lo estoy diciendo, 2D, M, 2, 1, así que la derivada, del fi 2, con respecto, al 1, eso me da el índice, 2, 1, o menos 2, como lo quieran llamarlo, en el caso, se va de arriba, y va de abajo, así que, 2, entonces, inductancia mutua, ¿ok? inductancia mutua, en este caso, corriente 1, sobre el sistema 2, sobre, ordina 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cuánto vale, o cómo la podemos particular, o entender, qué es lo que es? Entonces, uno dice, bueno, primero que nada, yo conozco el campo magnético, se genera el índice, entonces, el campo, o sea, el I1, el campo magnético, típicamente, que genera, este sistema, es simplemente, era, si se recuerdan, entonces, ese que nos da, nos da mu, nos da I1, nos da N, número de vueltas, llamémosle mi 1, partido por L1, que es la, es la densidad, de vueltas, que tengo en el sistema, ¿ok? Que puede ser distinta, para acá, de hecho, se va a decir, se admite. Entonces, nos da eso. Voy a suponer, que, en materia, para magnético, es muy, muy bueno, y nos pierden dos líneas, uno pierde un poco, pero, son datos que es muy bueno, entonces, el campo, que va, que va a estar cruzando, ahora mi circuito 2, mi bobina 2, voy a suponer, que esencialmente, es el mismo que estaba, acá. O sea, está atravesando este, con el mismo B1, que genera el problema. Eso fue en un carácter. Ahora, no puedo probar, si esto puedo lo amarlo, colocando por ejemplo, el centro de brújula, para chequear cuánto queda. Pero, esto tiene una estimación común. Entonces, sobre el de acá, ¿qué nos da? Nos da entonces, que, bueno, ahora puedo ver el flujo, tengo dos partes, pero voy a calcular, voy a suponer, que por acá, no hay correr, por abajo, suponemos que, y dos es cero. Entonces, el flujo que atraviesa por acá, va a ser el campo magnético, que es simplemente, campo magnético B1, por, el número de áreas, que tengo acá. Entonces, obviamente aquí tengo, alguna área, de nuevo, bueno, va a tener la geometría, como va a ser, transformadores, gordo, delgado, de hecho, los transformadores, que mucha gente ocupa, los transformadores, como ustedes, se ocupan, los transformadores más usuales, son estos. ¿Ok? Esos que están ahí, están tratando los principios, o sea, cómo está, el carácter. Bueno, es difícil desarmar, los personales, mirar el interior, y no, simplemente, no, embobinados, unos por otros, de algún material, seguramente, son los más populares, o, o los populares, son como este, en esta casa, que tienen grasa, y entonces, hacen una grasa, que vamos a poner ahora. ¿Ok? Entonces, es casi poquito, transformador, entonces, tenemos que, va a ser de uno, punto, el área, va a tener la geometría, el área, según damos que vale A, voy a subir que la misma área, que la debo, por el otro, así que la debo, por ahí, coloquemos un nivel A, y el número, de vueltas, que tiene esto, N, ok, me queda, eso por N, ¿no acuerdan? En este caso, N2, eso me diría, que es el flujo, y entonces, ¿qué me da, como resultado, el flujo en dos, el flujo en dos, me da que el flujo en dos, vale, mu, I1, N1, R1, y me falta, un N2, también, me falta un N2, en el flujo, el N2, es, con el N2, podría haber un N2, acá abajo, pero yo, ¿no? ¿No podría ser, a decir, a de, de vueltas, por el área de la área? No, porque por acá, es simplemente, multiplico el área, por el tapón, en ningún lado, como el N2, no estoy colocando, en el cielo, sobre todo, no estoy colocando, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, o sea, me parece un A, le puse L, después lo generalicé, en principio, eso depende de la hora, L, pero N2 está acá, está correcto, es L1, es la alta inductancia, la alta inductancia, la alta inductancia, la alta inductancia, y entonces, lo que pasa, después le puse L, por eso me estaba confundiendo, entonces, esto me dice, que M21, que es la debilidad, me queda Mu, que es U1, U2, L1, y además me faltó, área alta. Ahora, si suponemos, que las áreas son las mismas, suponemos que, entonces, en el caso, ¿qué es? Las áreas son las mismas, y voy a suponer, que L1, el del orden de L2, son iguales, entonces, el problema, creo que, M21, se necesita, se parece mucho, a la, a la fórmula, que tenemos antes, para la distancia, salvo que, en el caso de L1, era N cuadrado, partido por, ¿ok? Entonces, se lo mira, eso es casi como, L1 por L2, si hago L1 por L2, L1 era Mu, por Mu, me queda un cuadrado, se lo mismo afuera, y ve, L1 me queda, L1, me queda L1 por L2, L2 por L2, los líneas, no van a coincidir, pero esos son, el mismo orden, me abarcaron L abajo, y las áreas también, así que, si este caso se cumple, va a volver, el producto de la, no es más fácil, ¿ok? No es algo que hace, así que, si lo conoce, la importancia de uno, y el otro, como que tiene la importancia, va a volver, el producto, vamos, es un punto, para calcular, ahora, ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué le llamamos transformador? ¿Por qué le llamamos transformador? Bueno, imagínense que, acá no hay corriente, el de acá no tiene corriente, voy a guardar esta parte, lo voy a dejar solo la imagen, imagínense que el de acá, este tiene corriente, entonces, esta corriente viene acá, y está pasando, por ejemplo, y supongamos que acá, tengo un generador, que hace que pase corriente, y esta corriente, por ejemplo, tiene 60 Hz, ¿ok? u otro, y tiene, por ejemplo, un voltaje, de 2 Hz, ¿ok? la que estoy usando, la que estoy usando, que es nuestro, típicamente, nuestro enchufe, esta parte de acá, si la colocamos, le vamos a colocar algo así, y son nuestros enchufos usuarios, eso es lo que hace, cuando el enchufo, el generador, lo que hace, es una corriente, de, un voltaje, típicamente, en torno a 2 Hz, y la frecuencia de 60 Hz, ¿ok? eso es lo que queda, en, en torno a 2 Hz, pero acá, ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es el voltaje que veo acá? Bueno, el voltaje que veo acá, es la C, y la C, que me dice que acá, en este caso, se cae la corriente, la única corriente que viene, es por inducción, desde acá, y esa inducción, vale menos, M2, 1, por I1, punto, ¿ok? Como está, está la derivada de I punto, y si la corriente, no se cierta acá, la corriente, el voltaje que va a salir acá, forzosamente, va a ser 60 Hz, no puedo cambiar eso, porque, lo que, la frecuencia, me fija, la frecuencia, la puedo cambiar, la orden de la derivada, su fase de 2 colores, la puedo cambiar, ¿ok? Es decir que, si esto es una función, seno omega t, esto va a ser también, una función, digamos, seno omega t, pero, posida la frecuencia, o menos, ¿ok? Así que, eso no lo puedo cambiar, por eso en muchos países, usamos de muchas frecuencias, por ejemplo, en otros países, nos vamos a usar 90, por eso sí, o etcétera, por hacer más de 100, y los aparatos, por eso, por eso de cada parte, pero, lo que sí puedo cambiar, es que, el M, de acuerdo al diseño que hago, por ejemplo, por ejemplo, me gustaría pasar de 220, a 110, u otro, ¿ok? U otro, o sea, los diseños, el transformador, el diseño, para que el M, me cambie el voltaje, ¿ok? Entonces, fíjense, y el personal, el transformador, pasamos algo que tiene un voltaje, algo que tiene otro voltaje, ¿ok? Y eso es lo que haces, o sea, cuando yo tomo un transformador cualquiera, por ejemplo, el que está acá, y intento ver, qué es lo que hace, entonces, bueno, se ha gustado un poco a punto de vista, muy chiquitita, pero este típicamente, tiene que pasar de 110, o sea, tiene que llegar, digamos, de 220 a 110, seguramente, sí, eso es lo que tiene. Si tomas cualquier transformador, cualquiera, cualquier aparato, dicho transformador, es el interior de los aparatos, lo que hacemos es que, lo transformamos a los voltajes que queremos usar, entonces, se lo cambiamos, pero voltaje sí. ¿Quiere que también rectificar la corriente? También, también, o sea, bueno, efectivamente puede también rectificar, con los diseños, o sea, tiene la gracia, también, de hecho, fíjense, cuando uno, si se fijan, el computador está conectado, si lo desconecto, fíjense, lo va a conectarlo, no hay instantáneo, se mueve unos segundos, si lo vuelve a conectar, no hay instantáneo, en un tiempo transiente, que viene la corriente, que sigue circulando, y se está muerteguando. Cuando apaga un aparato, no hay instantáneo, lo prende, y se pone el televisor, segura segundos, que tiene que descargar, capacidad de descargarlo, en distancias, y entonces, con estos procesos, hay un sistema dinámico, entonces, no es una cosa de abrir y cerrarlo. Es dinámico, es pequeño, pero lo podemos calcular, ese tipo característico, tiene que ver con la resistencia, o sea, uno mejor redire con la resistencia, la resistencia, efectiva, en el sistema. Pero efectivamente, uno puede, como profesor, simplemente rectificar, en el sentido de corregir, digamos, el tipo de señal, a paso avisando, que de acuerdo con el flujo, que esté pasando acá, va a ir también. ¿Sí? Pero lo más importante, es transformar. ¿Sí? Para no secar, primero, no puedo hacer con respecto a la resistencia, a la resistencia. Ah, claro. Entonces, cuando tú vas, no sé, por ejemplo, el flujo así, y si tú vas, por ejemplo, a sandier, o a reparar un transformador, por ejemplo, un computador, lo único que sale aquí todo es, la densidad de vueltas, que tiene que ver. Pero obviamente, no juega, ya no. ¿Qué es el flujo? Para decir que, en ese caso, lo que está haciendo, lo que está haciendo, lo que está haciendo. O sea, también es para que, la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia, lo que va a hacer así. Tienes que buscar, la resistencia, el contacto, o quien conoce así. Entonces, si yo puedo ir moviéndolo, voy pasando de una a otra. Entonces, voy disminuyendo el número de frío, porque solo no tengo el clima. Entonces, si lo subo el cable, tengo más, 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 también. ¿Entendré? Y eso entonces, cuando pongan eso, que cambian el voltaje, lo que hace es quitarle el armónico, que es una, que pasa de una a otra. Hay otros que incluso, pueden hacer otra cosa, pueden hacerlo así. Y cuando apretas tú, por ejemplo, mueves la brinda, desconectas, ¿verdad? Y te pasas. También puede hacerlo así. ¿Ok? En vez de hacerlo, estamos con uno de seis, pasas de seis volts, a seis, cien volts. Ahora, obviamente, la energía es la misma, pero de energía, entonces, no dice, bueno, o sea, también tiene que tomar energía. ¿Ok? Pero, si podemos cambiar el voltaje. ¿Ok? Y ya se me pasa, no es nada más mágico, que, simplemente, lo que toma el voltaje, saca el voltaje. ¿Ok? ¿Está claro? Si cambia el voltaje, uno puede decir que, ¿alguien? 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 Teníamos una capacitancia, por ejemplo, esto lo transformábamos en la carga al cuadrado, partido por dos C, pero si tienes, por ejemplo, una incustancia, aquí entonces hay que ver cómo cambia esa energía. ¿Cómo cambia? ¿Cómo coloca esta especie de tipo carga? Entonces, en este caso acá, lo que uno hace, o en la otra parte de la manera, es la incustancia, es que ahora lo que uno hace más fácil, así que si tomas la DT, que es derivada carga por D, es que es lo que está veniendo en la carga, así que es la forma que lo ocupan la potencia, corriente por voltaje. En este caso, se ocupa de una G, lo que uno tiene efectos I por, entonces, la incustancia por I punto. ¿Por qué? Y eso es, eso es DT, DL por I punto, o sea, perdón, por I cuadrado medio. ¿Ok? Cancelo los de B. Entonces, la energía es eso, y por lo tanto, es una tecnología que uno tiene, digamos, que si tienen condensados, será eso, si tenemos una incustancia, entonces, ¿qué va a ser? Eso te dice, es la imagen que te usa el principio de oxidado. Si te recuerdas, sería como la masa, o la velocidad de cuadrado, y esta sería la velocidad de cuadrado, el principio de la estructura eléctrica en el cero, era un oxidador, si calculas la actividad de energía, la ganó un oxidador, si a tu pelo correctamente, la corriente o la velocidad o la carga donde la presenta. Entonces, la energía, ahora, por ver acá, obviamente, si cambia voltaje, voy a dar cuenta, que te voy a dar el cuidado de cómo no lo merece de la energía. Y de hecho, uno de los mayores términos de los transformadores es el calor. Me toca a esta dosis. Esa es la dosis. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a cambiar de tiempo y estamos a hacer el rey con el rey que llegamos ahora a la vida de la fila de la secundaria. ¿Ok? Así que, tomamos cinco minutos y volvemos y tenemos la secundaria. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, nos tomamos en este cinco minutos de reposo y el ánimo. ¿Estás de acuerdo? Estás enseñado para menos cómo es el prensado de la secundaria. Y, en realidad, se ha resultado bastante vacío. ¿Cómo estar con grasa? ¿Qué Je-Karric? Si te están engeriendo las avesicadas con demor conversations simplemente de la secundaria. Obviamente, hay pregunta de la más difícil que para permitir estudiar esta imagen o no, hay Progress uno de las estadísticas de la secundaria. Es mayor . seguridad es 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 pero no si a a a a a a a i Gracias. 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 Muy bien. Entonces vamos a volver a... Aquí se ha colocado la parte de mi opinión. Es seguramente la parte más bonita del curso. Y nos quedan suficientes semanas para ver cosas bonitas de hoy. Así que vamos a hacer eso. Pero vamos a partir, digamos, con los elementos básicos, digamos, terminar esta teoría, que es las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué se trata de esto? Entonces, si volvemos al curso, ya hace mucho tiempo atrás, el compromiso básico era poder llegar a esas ecuaciones. Casi las que no. Ahora vamos a terminar y vamos a tratar de eliminar la primera, la más hermosa conclusión, la conclusión de la luz. Pero hay más conclusiones. Ahora hay que tener la relatividad, la podería, importante. Pero vamos a partir primero por lo otro. Entonces, hacemos un resumen. ¿A dónde vamos? Entonces, primero, bueno, coloquemosle un título de ecuaciones de Maxwell. Entonces, Maxwell, que es un escoceso, a pesar de la historia, seguramente, que si uno dijera, que estará en el podio, los grandes científicos de historia, de la física, yo creo que estaría casi en el ranking de los tops. Esto sí que es importante. Y otro, por supuesto, va a entrar en ese top. Y eso para muchos es el uno, y mi opinión personal también, pero, ok, algunos lo cambian, pero este Maxwell sí estaría en este lugar de los más importantes. Entonces, Maxwell, que está ahí, va a ser que la primera persona que va a unificar, va a unificar estas dos cosas, va a unificar estas dos cosas sólo más por el campo magnético. Mucha gente dice que Newton va a ser el primero que hace la gran modificación, que es la organización, más lo que hace la modificación que va por el campo magnético. Y después, todas las organizaciones que hacemos en las interacciones, copiando a ser parte de la demanda, a las cuestiones locales, a las cuestiones locales, a las cuestiones técnicas, y en un ejemplo, en otras ocasiones, un poco más con partes, que ascendemos de la relatividad, que nace en este tema. Es decir, la persona que está mal, la persona patrista, o hubo el momento de pensar cuál es la posta buena, Maxwell o Newton, y algunos científicos, de esos errores, el KB, el Einstein, esa es la correcta de Maxwell, y entonces sacrificamos la tensión de tiempo de Newton, que tuvimos que rehacer la moda física, y efectivamente, se ve el camino correcto. Entonces, ¿qué hace este caballero Maxwell especial? Entonces, la ecuación de Maxwell, entonces, lo primero es que, por ahora lo que sabemos es que tenemos varias ecuaciones, nuestra primera ecuación es la ecuación de Coulomb, que en un medio, si se puede polarizar, la escribí un poquito más bonita, la escribí un poquito más bonita, la escribí un poco de emergencia, el desplazamiento, igual a raw, ¿Ok? Pero esa es nuestra ley de Coulomb. ¿Ok? Simplemente, cada vez la escribimos de forma sofisticada. ¿Ok? Después, lo segundo que aprendimos fue que, bueno, no lo segundo, si no lo voy a escribir un poco más compacto de escribir, es simplemente lo segundo que aprendimos, no, no en el tiempo, fue que la diligencia del campo magnético era cero, y esto nos dice, no hay cargas magnéticas, no hay monoporos, magnéticos. Y esta es la única cosa fea que te harías que no es simétrica, si hubiera raw, bi, monoporos, sería completamente cien. Bueno, de alguna forma, en el mundo que vivimos, los directores se han integrado a la cantidad de artículos solucionados. Después aprendimos que había esta ley de inducción de Faraday, que nos decía que el rotor del campo eléctrico cuando era estático era cero, ya teníamos el potencial, esas cosas que nos gustaban mucho, pero ahora vemos y aprendemos que el mundo en realidad se mueve gracias a esta ley que nos permite colocar cicatronos múltiples variables, inducen voltajes incluso en circuitos cerrados. Entonces la ley de inducción. De Faraday. Y nuestra última ecuación, que es la que vamos a discutir ahora, que es el problema. Hay una táctica en la época de Maxwell no usaba notación vectorial como usábamos nosotros, una idea de ecuaciones matriciales. Entonces es horrible. En realidad, cada vez que escribimos sobre ese tratado son las cosas horribles. No conocían las matrices. O sea, las matrices no conocían notaciones muy compactas. En el momento aún más compacto. Pero entonces, eh, creamos esta última ecuación que el rotor de H donde el medio se puede analizar era igual a a y esto fue la ley, digamos, de de circulación de ampera. Lo único que nos dicen es que esta observación de Orister de que si hay una corriente entonces, simplemente, si fuera el vacío, digamos, que H, que, 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 si hay un medio, se puede analizar. Esto es todo lo que hemos aprendido. Por resumen, todo lo que hemos estado estudiando, más, un par de cosas, más, unas definiciones, cuáles, primero decimos que, e, o sea, decimos que el vector de desplazamiento, es igual a, epsilon cero, e, más, actualización, y en el curso, lo que hemos hecho, hemos modelado por simplicidad de la actualización lineal, homogénea sobre. Ok, si no alcanza el tiempo, quizás les muestro ejemplo de esto, no lineal, y hay ejemplos interesantes, ejemplos de fibra óptica, no lineal, y podemos, en vez de propagar, con ondas armónicas, propagamos solitón. Ok, podemos propagar cosas, más interesantes, cuando se vamos a tomar, el campo a campo, cuando observamos la luz, condiciones húmedas, extremas, cosas diferentes. Eso nos permite explicar, por ejemplo, cómo funcionan las pantallas, aunque están luces, un medio no lineal. Entonces, el alumno se propaga, empezando la parte lineal, que estamos cambiando, hay propiedad distinta, pero probablemente, en el curso, nos quedamos la parte lineal, vivimos en el mundo, que es importante las cosas lineales, porque son más fáciles, por supuesto, también aprendimos, que hay un H, que es relacionado con B, partido por mu cero, menos la magnetización, entonces tenemos, estos dos conceptos fundamentales, la magnetización, que están incluidos, en esta forma, más, una cosa, que tiene que ver, con la conservación, que es la gestión de carga, que era de terror, más, esta parte de divergencia, es J, igual a C. Y esto, de la forma, eso resume todo, lo que estamos señalando, durante estos meses, ¿de acuerdo? todos, no hay más, los otros calculadores, como ustedes decían, hacer cosas, como se llama, esas cosas así, pero eso está bien, todo lo que ustedes saben, ¿de acuerdo? para un Maxwell, entonces, acá hay una idea, bueno, está todo bien, pero, ¿qué es un Maxwell especial, que le va a dar la fama? Bueno, señor Maxwell, y luego esta ecuación, y se da cuenta de una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Esencialmente, va a tomar estas dos ecuaciones, y se da cuenta de una contradicción. Entonces, Maxwell, ¿qué es lo que va a hacer? Va a simplemente tomar, la ecuación de acá, y le va a aplicar Roto. Entonces, si esta ecuación le aplico, perdón, divergencia, si esta ecuación le aplico divergencia, me queda, le aplico divergencia a Roto. ¿Qué va a concluir? Va a concluir así, Que, la divergencia a un rotor, es cero. Ya sabemos eso. Y por lo tanto, va a concluir que la ecuación, la ecuación que está acá, la última ecuación de Mario, que escribimos, nos concluye, que esta teoría, es sólo válida, para, por la entidad estacional. Por supuesto, cuando las cosas eran estáticas, las estacionarias, esto funcionaba bien, pero uno se acercó bien, y por lo tanto, debiera de alguna forma, recuperar esta ecuación, no esto. Esta es la ecuación. Bueno, esto es sólo cuando el de terror, es, estacional. Y entonces, Maxwell dice, bueno, hay, o escribo nuevas ecuaciones, o modifico esta ecuación, para concluir. Entonces, pero, ¿cómo puedo incluir esto? Entonces, va a decir, bueno, esta ecuación, hay conservación de carne, eso lo tenemos que ver. Hay conservación de carne. Entonces, eso sí lo sabemos. No hay ninguna observación, hasta el día de hoy, que violen esta ley. Seguramente, las cosas de Maxwell, quizás, haremos nuevas teorías, que la modifiquen, quizás, se está descubriendo algo, pero que sí sabemos que esto se conserva. Y hay muchas razones por las cuales, no puede ser que se conserva, hasta topológica, en la estructura de los cargos que crean, que nos permite entender que esa ley es muy profunda. Por lo tanto, vamos a creer que esta es correcta. Y por lo tanto, más me va a decir ya, pero esta, ¿qué significa, y cómo la pueden incluir en esta ley de acá? Entonces, esta ley, fíjense, la saquera, y la aplicado, la divergencia. Esa es una forma que dice, es una forma de sacar la divergencia. Entonces, escribe esta ley, así. Y entonces, lo que dice, bueno, pero ¿qué es este error? Pero este error, obviamente, es un error libre. Obviamente, están acá, solo libres. Y entonces, va a decir que, esta acá, entonces, va a ser DT, entonces, va a ser divergencia, ¿de qué? Ocupo la primera, ecuación de, Coulomb, O como si quiera, en donde lo aprendimos, usando Coulomb, repartiendo una excusa. ¿Cierto? Y entonces, se nos va a ayudar a construir que, esto es equivalente a divergencia, de que, DT, D, más, J, igual a C. ¿Ok? Y entonces, fíjense que, la ley estacionaria, la ley estacionaria, y emergencia, son ese J, entonces, lo que va a decir, esto significa, entonces, que la corriente, esta última ecuación, de circulación de amperes, puede tener dos orígenes, una, es que, haya corriente, y eso genere, campo magnético, o dos, es que, el campo eléctrico, o el desplazamiento, varía. Esto, simetriz, esta ecuación. La ecuación de inducción, me dice que, campos magnéticos variables, eléctricos, 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 pero, en realidad, no tengo la análoga, no tengo una fuente, de rotacional, que tenga que ver, con campos eléctricos, que venían. ¿Ok? Esta, esta ley, y esta zona, sí, ahora, no dice, sí, porque no tengo carga, si hubieran cargas magnéticas, también, pero no lo hay, no hay monoporio, no hay carga, pero si uno esperaría, que un campo magnético, que valíe, en el tiempo, pudiera generar, un campo magnético. ¿Ok? O sea, es el fin. Y entonces, eso que está acá, lo voy a colocar acá, cambio el j, y lo voy a escribir así. Entonces, va a reescribir esa ecuación, simplemente, usando así que el argumento de simetría, va a simetrizar las ecuaciones, pero claro, a veces decir, pero lo tenemos en la caja, lo tenemos en la caja, lo tenemos en la caja, va a venir, que había motores, generadores, este volumen, entonces, va a proponer esta ecuación, y va a tratar de ver qué fenómeno va a ilusir, y va a descubrir que induce unas ondas, que nos llamamos polines. Así que, su predicción, va a ser la luz, y lo vamos a checar, va a ser Gertz, que es un experimento maravilloso, que colocan su base en casa, esencialmente, hay gente que lo hace, incluso en estas cosas, que se le doy, que nos pasa por ejemplo, en todos los cables, en todos los cables, en la caja, 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 y esto va aprendiendo bien, cómo funciona la luz. Pero entonces, su resultado va a ser, para modificar la ecuación, va a decir, modificación propuesta, pero cuando cambiamos la luz física, obviamente no cambiamos las cosas, porque nos gusta cambiar, no, si no hay una predicción, si no hay un fenómeno, trágico, el escalón, van a ver, por eso tenemos mucha gente, que están explicando, cómo funciona el universo, y tienen, ciertas teorías, 11 dimensiones, 24 dimensiones, dimensiones fractales, dimensiones, dimensiones, pero a ninguna de ellas les creemos, porque hasta ahora ninguna, que ellos se van a observar. Eso es. ¿No debería hablar de, el que es el que hace? Acá es difícil, por supuesto, no debería, no debería, no debería. Entonces, lo que traté con el ser, que era, en el curso, es que, no, no basta con cómo modifique algo y diga algo, lo importante en física, es que si ese algo, no merece un fenómeno observable, no es verdad. ¿Ok? Ahí está el episodio mismo. En todas partes, en general, la primera observación fue decir, que los bases de luz se formaban, pero medimos, y ahí creímos que la teoría estaba correcta. Los agujeros negros, muchos años, 60 años, de que la idea que existía, la teoría está en la observación. La física es una ciencia experimental, y por lo tanto, si no hay contraparte experimental, es solo, digamos, filosofía, la física, conversaciones de pasillo, etcétera. ¿Ok? Saca algo y sea bonito, si no tiene una contraparte experimental, no es física. ¿Ok? De hecho, las explicaciones de la luz, digamos, en la época de Maxwell, había muchas explicaciones. Había gente que pensaba, que era una especie de fluido, que se movía, había un medio que lo llamaban, el querer, que el cual soportaba la contra, puede ser fácil. A pesar que era resolable, era lógico, pero fácil. Así que, no, hay que creer en las cosas, o sea, lo único, es que, un poco hay que ser como franciscano, sí, si no lo pueden venir, o para decir no. Así es. Así que, tiene que ser como franciscano. Entonces, su modificación fue, voy a cambiar esta ecuación, y en vez de colocar de acá, colocar simplemente, DT, D, más J. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ahora, en la película de emergencia, recupero, la ecuación general de conservación de taxis, la cual estaba violada acá. Entonces, va a modificar esto, para tener la aventura, es decir, cambiamos de ecuación, y, obviamente, cuando lo cargas en ecuación, lo primero que uno se preocupa, es que dice, ya, pero, ¿qué predice? Y eso, entonces, lo que tenemos que ver, ¿qué predice? Eso es lo interesante. Obviamente, si predice lo observable, estamos todos felices, si no predice nada observable, lo guardamos en el cerebro. ¿O lo guardamos por ahí, una buena idea? Lo pasamos, digamos, al arte, o algo así. ¿Ya? Lo guardamos en algún lugar, donde podemos decir, sí, el pensamiento humano, o algo así. ¿Sí? Vamos a ver. O, si quieren, lo pasamos a la cultura, el acero del conocimiento de él. Pero, lo que queremos hacer, al mismo tiempo, cultura, donde está el acero del conocimiento, y además, lo que nos preocupa, expresión, tecnología, etc. Entonces, nos quedan estas ecuaciones. Estas van a ser unas ecuaciones de más. y, obviamente, nuestro curso, como ven ahí, es el curso que tiene como objetivo. Así terminé, es la ecuaciones de niños. Ahora veamos, y aprendemos a ello. ¿Cuál sería la implicancia, para nosotros? Esta es una conclusión, que llegó a Maxwell. ¿Cuál sería la implicancia, lógica? Si hay, uno sabía que si hay, un corriente, no puede haber que, que se producen más metidos. Claro. Pero, ¿cuál es la modificación? O sea, lo que él hace, es que se da cuenta que, esta teoría de circulación, la interna, es sólo valiosa, corriente estacional. De hecho, por eso, hay corriente, hay cargas moviendo, sino que, se estén moviendo, ninguna está acelerando. Si, si le dijeron problema, hay una corriente, J de T, igual a 0 de la T, no hay problema. El campo de carga calcular, va a estar malo, porque va a estar emitiendo, ¿ok? Lo que es correcto, en realidad, por ejemplo, si hiciera un control, dejó de decir, J con 0. ¿Ok? En realidad, tenía que decir, hasta ahora, es sólo para corriente estacional. ¿Ok? Y la gente dice, pero, ¿será cierto eso o no? Bueno, al principio, en el transiente, pero rápidamente, se establece una corriente estacional. De hecho, los estudios, casi siempre, corrientes estacionales. El primer ferón, realmente, un volatorio, o digamos, un programa que tenga el tiempo, va a ser uno. ¿Ok? De, etcétera, etcétera. Porque ahí, sí tenemos el mismo. ¿Ok? Pero no es que los otros programas, sino que detrás de eso, van a tener una corriente, o sea, velocidad, o sea. Para decir, la corriente, implica que, por la detención, o sea, eso implica que, cualquier cosa, por ejemplo, si yo coloco una energía de carga, que ahora le coloco una dependencia temporal, ahí tengo un problema, porque acá entonces, esta ecuación va a entrar en el flujo. Puedo tener, puedo tener, oiga, pero si tengo un rol de T, hay un flujo. Así que tengo una parte de acá. Pero, también tiene una parte. Tienen las dos, por tanto, a la operación del cambio. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nada. Entonces, propone, la posibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué le digo con esto? Eso es lo que me interesa. Entonces, cuando uno escriba una ecuación, y por eso estoy en el nombre de uno, es el que algo de ahí nuevo sale, o algo de ahí inesperado, interesante. Entonces, lo que va a hacer más, bueno, lo primero que va a hacer es que, va a ser, bastante problema, digamos, de la luz, en que, en principio, la gente, como dije, pensaba que había un éter, que la soportaba, y entonces, lo primero que va a estudiar esta ecuación es en el vacío. Entonces, estudia, digamos, estudia, cálculos electromagnéticos, en el vacío. ¿Y por qué? Solo para dar un poco de intuición, en el vacío, que una ecuación y un poco de intuición, entonces, lo que tenemos es que en el vacío, obviamente, P y M son cero, lo primero que no hay, o sea, obviamente en el vacío, lo primero que tenemos es que P y M son cero, porque no hay materia, ni polarización, cero, también tenemos que R libre, cero, y también tenemos que J, cero. No hay nada. Solo así. Por lo tanto, nos queda que la ecuación del campo eléctrico es tan que divergencia del campo eléctrico es cero, nos queda que divergencia del campo magnético, el campo eléctrico es cero, me queda que rotor del campo eléctrico es menos de T a de B, está casi un cambio, y me queda que rotor de qué? de H, pero H ahora es B partido por muy cero, es igual a DT, pero DT es DT de E, por Epsilon C. Estas son las ecuaciones, pero para que haya sido una pareja tan constante, la primeridad eléctrica, la primeridad magnética del vacío, que las cuales en realidad, si uno juega por ellas, nos van a dar la velocidad de los vitales. ¿Quién me hace el único parámetro? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, interesante, vamos a simplemente, recordar un poco la idea de ondas, porque aquí vamos a hablar de fondo, entonces voy a iniciar un poco, recordarles, que también son de ondas, que supongo que algunos aprendieron por ahí, supongo en el colegio, o en algunos cursos, o vieron por ahí en YouTube, o no sé, o aprendieron por ahí, como de ondas, pero entonces, simplemente una pequeña, un repaso, repaso de ondas. Ok, entonces, debiéramos volver hacia acá, y te lo subí. te lo subí. Entonces, ¿cuál es el pequeño repaso? Entonces, te voy a recordarles algunas cosas. Entonces, por aquí, alguna vez me hicieron hablar de luz, así que, voy a darle un poco a la luz, yo tengo algunas imágenes de la luz, lo primero que debería hacer de la luz, es, ¿te lo recuerdo? Ojalá se hace un segundo. Bueno, de la luz. ¡Gracias! Gracias. 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 No se escucha. Entonces. ¿Entonces qué es lo que pasa? entonces imagínense el espacio y entonces en cada punto de espacio imagínense que hay un campo que puede ser cero pero lo voy a ilustrar imagínense en cada punto de espacio en realidad la mecánica cuántica me prohíbe que sea cero en vacío en realidad estoy colocando puntos para yo entender lo que pasa en realidad la práctica de verdad la mecánica cuántica me dice que está limitado el campo eléctrico magnético no puede ser vacío vacío en realidad significa que hay un campo o sea que no hay materia para nosotros vacío no hay materia no hay materia pero sí campo entonces todos los campos si quieren significa campo eléctrico cero ok y lo que vamos a hacer en realidad es que si pasa si perturba el campo eléctrico en algún otro ok por ejemplo moviendo alguna cara y lo que va a descubrir es que aparece una onda pero y aparece algo que se propaga por todo el espacio al igual que lo que vimos en un fluido pero no requiere un soporte material porque todas las ondas que habíamos conocido antes eran ondas materiales donde se propaga la energía acá donde se roba la energía pero esta no requiere nada no requiere nada más que el campo el campo puede ocupar todo el espacio y colocar una carga ocupa todo el espacio todo el espacio muy débilmente pero todo el espacio ok entonces ¿cómo cómo entendemos cómo son las cargas cómo son las ondas electromagnéticas lo primero que vamos a descubrir y esto lo ilustra es simplemente tener un emisor de onda lo que vamos a descubrir que típicamente lo hacemos es que movemos alguna carga o si toda una carga se está moviendo lo que hace que va a generar un campo eléctrico y magnético vamos a ver que esta ecuación por supuesto si el campo eléctrico varía entonces induce que hay un rotor para el campo magnético que hace función del tiempo y si el campo del tiempo varía induce un campo eléctrico va a ser esto lo que lo va a sostener es decir que si el campo magnético varía induce un campo un campo rotacional que varía a su vez si como este varía induce un campo magnético que son estas ecuaciones que sostienen una a la otra eso cuando les dije que uno le trae un cuadazo uno al otro para el otro efectivamente los cuadazos son que esta ecuación esta ecuación esta ecuación esta ecuación no hace nada son estas ecuaciones de la clase y vamos a ver que estas ecuaciones nos van a enseñar que las ondas electromagnéticas o una de ellas la más simple son las planas vamos a ver que en realidad se caracteriza por ser una especie de triplete donde el campo eléctrico va en una dirección el campo eléctrico siempre está octagonal yo te escucho está octagonal pero es roto son unos cada rotacional donde está octagonal y lo interesante es que va en fase y la dirección de propagación es la otra dirección de propagación es la otra dirección va allá va allá sub sal ¿sí? y el otro así los dos veamos que esa es la solución que va a proponer más bien y que el quadhertz va a ser el primero un deficial que es correcta y va a ser un cientos de aplicación etcétera con él ¿ok? ¿se acuerdan? pero primero es importante entender y entonces es importante también entender que las ondas después se queden si vienen abstractos si me preguntara ese peatón en la calle me diría ¿ok? me da la pregunta ¿qué me hace esa persona? le digo ah sí bien en el mar etcétera y después que me diga si bien en el mar me digo imagínate que las cosas tienen algo especial y lo que hacemos es propagar eso el movimiento la estructura es que lo llamábamos la perturbación de algo en este caso perturbamos el masivo eso es lo más increíble que hacer esta teoría y bueno esta teoría también trajo algunos problemas sobre todo a la física era que el granito pensaba que por ejemplo la luz eran partículas que se propagaban a los órganos también físicos y a los humans ¿ok? que eran ondas porque hacía el fenómeno de interferencia y por lo tanto era implicable a través de la teoría de partículas pero fue como el planecario de cuántica nos va a ayudar a romper estas dos teorías y en realidad hoy en día decimos que es una teoría con toda la onda de partículas son las dos cosas al mismo tiempo y de acuerdo al experimento que uno hace el sistema decide hacer propiedades de partículas o decide hacer propiedades de onda y ¿qué es lo que es? las dos cosas de onda ¿ok? no es o sea no empieza a reordenar nuestra lógica negra de que es falso o verdadero pero hay que reprender un poco la lógica que desgraciadamente después de su curso de álgebra no lo retoman pero es como preguntarse si solo hay verdadero y falso y no preguntarse si hay un estado también porque hay que hay muchos por escribir en ese estado también el experimento sería es falso o verdadero pero bueno gracias ok pero entonces ¿qué hace Maxwell? entonces Maxwell está metido en toda esa discusión y en todas estas razones dice bueno trabajo dime y veo lo que me dice como es vacío lo más simple posible saca digamos de encima las cargas de corriente y tiene estas dos ecuaciones entonces las dos primeras ecuaciones son simplemente restricciones una y dos divergencia cero y donde puede haber cosas interesantes son estas dos últimas porque está bien en mi repaso voy a escribir un repaso en una línea de onda repaso todos los fenómenos que les dije repaso de onda se describe por una ecuación que llamamos ecuación de onda para el sonido para las contas que vieron y todas se describen por una ecuación que espero haya aprendido en el impulso son unos graves escribir una ecuación que vemos así que es la ecuación de ondas donde algo así vieron lo otro importante era la ambed enseña que hay soluciones de la forma x menos ct o más ct una se lo paga entre izquierda y otra ura y otra supongo eso lo conoce si no no es grave solo la ecuación que todo lo que mostró al principio si uno escribe la ecuación es ruido si uno escribe digamos en este caso la ecuación la ecuación la elasticidad etcétera uno en algún límite en cuanto a esta ecuación sí significa la ecuación por ejemplo de la densidad de aire de la densidad de masa como en esta ecuación no obstante este factor tiene que ver por el factor de densidad del aire y en un fluido en cuanto a la responsabilidad que es necesario que vamos a hacer y es lo que llamamos la ecuación ¿ok? ¿sí? por lo que simplemente va a tener ese contexto supongo que algunos conocen espero todos pero para el contexto porque obviamente más libertad de irse a hacer esa ecuación y la es contable de peculiaridad ¿ok? entonces ¿qué es lo que hace más? lo que voy a hacer es simplemente decir mira voy a tomar la ecuación voy a tomar la ecuación 3 y le vamos a aplicar el rotor ¿por qué? porque si la pico el rotor fíjense al otro lado el lado derecho me va a quedar DT rotor de B y abajo tengo el rotor de B entonces ahí puedo meter la ecuación cerrada y eso es lo que va a tener entonces lo que va a hacer es que le va a quedar el rotor el rotor el campo eléctrico es igual a menos el rotor y que también la derivada por alto hasta el tiempo hasta ahí algo así ¿ok? el rotor si se recuerda eso es el gradiente de la divergencia del campo eléctrico o divergencia del campo eléctrico menos sinoplaciano de B ¿ok? y del otro lado del otro lado son unas copias sino que el rotor de B lo tengo de abajo es simplemente es menos ecuación cero mu cero DT DT D DT 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 ¿ok? y ocupo que no hay cargas que no hay cargas de la divergencia deléctrico ¿no hay cargas? ¿no hay cargas? ¿no hay cargas? y entonces va a encontrar la ecuación de onda que no es tan parecida a la que creemos siempre pero nos va a quedar casi como siempre nos va a quedar la fusión vectorial nos va a quedar la división del otro lado nos queda uno partido por éxito cero mu cero por el rotor DT vamos a tratar de escuchar la solución de esto pero esta la ecuación de ondas de baja ¿ok? vas a tratar de esta ecuación donde por dimensiones fíjense esto es uno partido por lo que por cuadrado esto es uno partido por el cuadrado a por éxito por éxito por lo tanto que la dimensión es de velocidad cuadrada y por lo tanto la primera cosa es que podemos introducir c la velocidad de la luz o la velocidad de las ondas geométicas c lo vamos a introducir como uno partido por raíz cuadrada de éxito cero por luz cero entonces el primer asunto interesante es que en la época de marzo no hubo la velocidad de la luz y esta hace la primera predicción teórica de la acción de hecho esta hace un parámetro fundamental de la física la velocidad de la luz no tenemos una teoría de que nos viene la velocidad de la luz es un parámetro como la constante flanco entonces esta sobre un parámetro fundamental de la descripción de la física de la naturaleza y que si quieren vienen de dos propiedades un poco extrañas de la oportunidad de tomar la pensación en ese acero tomar la pensación en ese acero pero ya tenemos esta idea una ecuación que es simplemente dt vector igual a en este caso la plasearon al cuadrado la plasearon al cuadrado dt entonces ¿cómo resolvemos esta ecuación? lo que vamos a hacer ahora es resolver esta ecuación entonces ¿cómo resuelve o cómo va a resolver la ecuación? va a buscar soluciones de tipo va a proponer una solución y va a poner esta solución que simplemente va a suponer que cualquier solución escribe de la forma x-7 es una solución que se propaga ¿no de acuerdo? cualquier cosa entonces la solución que va a provocar va a ser soluciones armónicas ¿por qué armónicas? ahora hay algo profundo atrás ¿por qué armónicas vamos a ver esto armónicas? porque esta teoría si la miran es la teoría lineal por lo tanto cualquier cosa por complicada que sea la podemos superponer como modo lineal y los modos lineales que vamos a proponer esta otra es una cosa que llamamos base de flux vamos a dar soluciones armónicas para describir cualquier solución gracias a la teoría lineal si la teoría no lineal tiene un problema pero con una teoría lineal vamos a poder descomponer por fin la solución cuando se acuerda incluso al principio también se puede hacer eso la puede descomponer simplemente en soluciones a cuenta suman eso es lo que nos enseña Furel que va a tener un uso de cálculo que cualquier confusión F periódica lo van a escribir en esta base ¿si? porque solamente se refiere sobre esta ocasión ¿si? lo mismo se puede hacer para obtener la ecuación del campo B pero que haría con la ecuación de una ecuación ¿si? si si es como la ecuación de una ecuación de una ecuación pero lo podemos hacer es simétrico es simétrico se ha puesto como el rotor acá podría haber quedado el apexiano de ADT es completamente sin lo que va a cambiar es que una de la ecuación va a quitar la ecuación y eso viene acá en otro lugar entonces la solución que voy a poner ya mucho tiempo voy a hacer esa ecuación voy a escribir en ANSA y voy a hacer el transubino que voy a escuchar pero eso se lo voy a calcular la próxima semana recuerda que voy a estar por aquí pero vamos a ver de lo mismo de la ecuación y hacer un poco más de ojo y cosas así solo la ecuación es un entonces no te voy a ir a cantar la música la gente piensa un poco ¿qué va a hacer? entonces es es como si vamos a buscar soluciones de la forma en realidad un poco más sofisticada que esto buscar soluciones por ejemplo E0 si me voy a ver el sistema de coordenadas por ejemplo la señal de menos Z hacia acá por ejemplo la menos X y acá y entonces con aplicar el campo eléctrico va a la dirección X voy a buscar soluciones de la forma exponencial de Y omega T menos KZ KZ entonces se propaga en la dirección Z ahora me dice creo que este K es que 1 o 2 efectos 1 en el evento de la frecuencia y esto tiene que ver con el número de 1 después si yo saco acá para afuera declaro la fórmula C menos Z entonces puedo usar este tipo de relación voy a hacer resumir el resultado y después de calcular un poco voy a encontrar que omega cuadrado es igual a C cuadrado por K cuadrado y esto me da una relación que es una relación de dispersión que me dice que a medida que C está firme entonces si yo trato de buscar ondas que van más rápido más lento es una relación entre el número de ondas y la frecuencia confusiva que vamos a tratar de explicar con cuidado sobre el espectro óptico que nos permite que vemos nosotros con los ojos que tiene el pedacito que está ahí a colores que viene a tener una relación la primera es la longitud onda y la baja es la frecuencia y obviamente van a estar predichas por esta relación que vamos a discutir con el canal pero voy a tratar de enseñarles que hay ondas las formas que tienen después de eso vamos a poder ver cómo se nos paga la luz por ejemplo cuando chocan con un material vamos a llevar muchas leyes interesantes pero a partir obviamente en las semanas y lo veremos se nos viene la próxima semana se nos viene con el tono y avisos que no hay que se van a tener el orden que van a tener el tiempo si hay alguna pregunta o no sobre algo sobre el sector porque yo diré más terminado que no puede encontrar el problema es una pregunta ¿bien? ¿bien? todo el tiempo tranquilo si tú has estudiado bien no pero bueno esto está todo de arte eso es un poco que me explicaba usted entonces le paga muy bien un poco la carga era como entonces como que el área de un banco para la ley bandera exacto pero la ley bandera tiene como esas cosas también ahí la llena o uno ve como para integrar tu resultado no debe tener el cambio no, acá está ahora obviamente si la corriente va a ser entonces es esta pero esta acá afuera entonces el ejemplo tiene dos corrientes si las dos corrientes están en posición opuesta el campo se debe de la nula y el alto no es que el campo de relación es el centro ¿pero por qué está ahí corriente? no, no, no bueno, no sé qué corriente funciona no me tendrá que contar todo el problema para que si se queda con un sólido rígido o si se queda con un sólido rígido o si se queda con un sólido rígido y aquí para esta parte de acá y no hay que poner pues utilizaría el centro ok el centro no hagas sino el centro va a ser como ya y eso fue agradecido porque el centro tiene el campo entonces esa parte es el centro posterior o sea vamos a la puerta entonces sería como sería como hacer la corriente o tomaste si que no lo tome fuera lo tome porque si no tiene un problema es que no sé qué es 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 así así para saber cómo el centro del interior si no vamos como desde el centro hasta afuera no da puerta a ningún o como si si la puerta si que van hasta acá entonces solo el colegio de la puerta está acá no sé porque tiene que se queda así que desde acá por ah sí 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 porque tienen que hacer entonces tienen que hacer entonces en esa área entonces en esa área que está acá esto va a cortar la puerta está al interior la puerta para que está acá pero en este caso no le aportan pero ¿y por qué había no aportado? ¿cuándo no aportado? ¿es que no aportado? no, 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 no no, digo para el flujo no para el capón para el fort, para el fort entonces ¿э courses no aportado? ¿es que no aportado? no, no, no no, no no si entonces aquí no aporta la puerta es que acciona cuando aquí aporta agán el cuando ya se así con que tiene que pues hay multiplicado por la acera que es la razón ¿no? ¿no bien? no, era como una moneda como la componente de Z y el N había como o sea, no, no yo decía como como en México en general sí me decía como que ubicaba la divergencia Pero ya lo que yo lo intentase Sí, exacto Y como la diversión En general Y la de Eso como Yo sé que Si llega Como la Si una serie ¿Cuándo está ¿Cuándo está Que pedían la corriente Para que Que se cumpla Fuera de la hora ¿Se acuerdan de cómo? ¿Se acuerdan de cómo? Sí, ya está Integra siempre es más difícil No es más fácil, es más difícil Es más fácil. ¿Tienes que usar el móvil? Sí, sí, sí. Pero sí. Entonces, al final, el centro es así. Esto va a ser B, radio 0. Ah, sí. Pero aquí cogí el centro, ojo. Cuidado el centro. Esto es la simetría, igual que en Gauss. Si no hago eso es la simetría, recuerden. Aparte, ¿qué? Esa parte de una distancia. El cero, viene el cero. Pero es el centro. Esto va a ser.